Así luce un día de semana en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, frontera entre Nicaragua y Costa Rica, al cumplirse un año que el gobierno costarricense decidiera no recibir a más turistas por la pandemia. Los que nunca han dejado de entrar y salir a Costa Rica son los transportistas de cargamento pesado, que hoy relatan cómo ha sido este año. Comercio y todo, se ha bajado demasiado, el trabajo también, y todo el mundo quiere trabajar, pero no hay. Pesada, bastante dura, pero ahí estamos haciéndole ganas, tenemos que trabajar, está duro, está duro esto, esta fila bien pesada. El más problema es en Nicaragua, porque mucho, mucho, como lo hacen como una burocracia, pues, porque hay cuatro módulos, pero a veces uno o uno está trabajando, entonces eso a nosotros como conductores nos atrasa, pues, pero ahí por lo demás estamos excelentes. En este puesto fronterizo, antes de la pandemia transitaban más de 3.000 personas diariamente, según datos de migración, ahora solo residentes, ciudadanos y transportistas pueden entrar y salir. Pero aún así ellos, una vez que ingresan vía terrestre, deben de guardar cuarentena, entonces, a pesar de que estamos recibiendo, siempre continúan medidas sanitarias, precisamente en aras de salvaguardar el tema sanitario. El poblado de La Cruz también se ha visto afectado por el cierre de la frontera. El trabajo informal disminuyó, afectando a cambistas, utileros, taxistas y el comercio local. El carretoneo, ayuda al turismo, también la parte de taxi, de transporte público y la afectación económica ha sido bastante grande para muchas familias. Han privado el tema sanitario sobre el tema económico. Obviamente, el cierre fronterizo viene a generar algún menoscabo a la parte económica, al desarrollo económico del país. Desde el primer caso de coronavirus en Costa Rica, se han registrado 2.886 decesos relacionados al COVID-19. Pero el primero de noviembre del 2020, Costa Rica reabrió sus fronteras aéreas a todos los países, bajo estrictas medidas de salud, con el fin de reactivar la actividad turística y económica del país. La primera medida es la apertura gradual y segura de vuelos internacionales. Que sí, me gusta Nicaragua, surfear, me gusta surfear, me gusta la naturaleza, las personas, son muy hermosos, muy amables. Solo vine a Nicaragua a explorar. Al cumplirse un año del cierre de las fronteras terrestres, se contabilizan en Costa Rica 210.447 casos confirmados de coronavirus, mientras se espera que el primero de abril se cumpla la prórroga otorgada por las autoridades costarricense del cierre de las fronteras. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.